siguen los problemas las quejas la espera y el desespero espera de quienes enviaron sus paquetes y quieren que ya sus familiares lo tengan en cuba y el desespero de quienes en cuba están necesitando esa paquetería ahora resulta que según correos de cuba agencias en miami le estarían mintiendo a sus clientes diciéndoles que estos paquetes que ellos envían a través de ellos llegarían en semanas cuando las propias agencias saben que este proceso podría demorar hasta seis meses esta fue la explicación que dio correos de cuba en su página web donde dice transparente en la comunicación e interacción con sus clientes dicen las últimas semanas han aparecido en las redes sociales publicaciones y comentarios que reflejan diversos estados de opinión de los ciudadanos en torno a las demoras que existen en la entrega de los envíos postales y de paquetería internacional a sus destinatarios en nuestro país la mayoría responsabilizando a correos de cuba con esa situación que sin dudas genera malestar en muchos remitentes y destinatarios una problemática que en otras ocasiones hemos abordados y viene la explicación hasta que llegan hablan del tema de españa de los correos de españa hasta que llegan al punto de los eeuu y dicen cito otro ejemplo en todo este tiempo de pandemia y procedentes de eeuu a nuestro país han estado llegando por vía marítima cientos de toneladas de envíos de paquetería sin embargo las agencias de paquetería radicadas en ese país en reiteradas ocasiones informan a los remitentes que les contratan ese servicio que sus envíos llegarán a cuba por vía aérea en pocas semanas lo cual tampoco es cierto es decir correos de cuba acusa a agencias de paquetería de miami de mentir de darle información que no es cierta sobre sus paquetes que van a llegar en semanas vía aérea cuando esto no es así según correos de cuba la información dice lo real es que las agencias de paquetería de eeuu lo que hacen es su contratar ese servicio con otras agencias radicadas en panamá y otros países del caribe que si tienen contrato con la empresa de mensajería de correos de cuba y a través de ellas luego de un proceso largo operacional y de transportación marítima entre los puertos de miami panamá y mariel que dura como promedio 90 días tres meses es que dichas cargas llegan a cuba luego escuche bien pasan por los diferentes procesos de clasificación postal aduanal y de transportación hasta que se entregan en destino una operación cuyos procesos no están automatizados son manuales en los que los envíos transitan desde el puerto del mariel o el aeropuerto internacional jose martí de la habana hacia la oficina de cambio internacional de la empresa de manse de mensajería correos de cuba en la habana que tiene capacidades limitadas de almacenamiento y operación para luego pasar por los centros de clasificación postal provinciales y los centros de distribución domiciliaria municipales hasta que son entregados a sus destinatarios en los diferentes territorios del país un proceso que dura entre 30 a 90 días más con lo cual dicen que esa empresa de miami esa agencia que a usted le promete que su paquete va a estar en semanas usted tenga la noción y calcule que pueden tardar hasta seis meses seis meses en llegar sus paquetes y esto viene unido también a la crítica que que leímos y que pusimos aquí ayer que había de personas con aerobaraderos que estaban esperando paquetes desde hace meses así que correos de cuba le echa el muerto a las agencias en miami le tira la papa caliente a las agencias de miami para que usted vaya a discutir y yo quiero saber si usted ha utilizado a correos de cuba o si tiene familiar que en cuba está esperando alguna paquetería a través de correo de cuba si usted es de los que utiliza estos servicios cuánto paga porque ahí viene otro punto cambió en cuba el tema de con el ordenamiento monetario de el importe que usted pagaba por los paquetes y aquellas personas que estaban esperando paquetes desde hace meses ahora tendrán que pagar un valor por estos paquetes mucho mayor debido al atraso operacional que tiene correos de cuba que los cogió en medio del ordenamiento con lo cual su bolsillo va a tener que pagar más dinero quiero saber sus comentarios quiero saber sus opiniones que creen de toda esta situación y que creen de la manera en la cual correos de cuba ahora dice con entre comillas que las agencias en miami lo engañan no le dicen la realidad le mienten a la hora de el envío de su paquetería utilizándolos a ellos quiero quiero leerlos quiero saber sus opiniones quiero saber si usted es de los que utiliza estos servicios recordemos que ayer precisamente hablábamos del tema de aero varadero de las quejas que hay con aero varaderos y colocábamos pues este estas fotos después de una crítica que apareció reflejado y la explicación de que hay personas que están esperando paquetes que se enviaron que se enviaron a través de aero varadero desde marzo del 2020 es decir llevan un año y pusimos aquí la información de cómo aero varadero aero varadero explicaba que salían pues contenedores a distintas provincias del país así que los leo quiero conocer su experiencia quiero saber qué piensan ustedes de toda esta situación y por supuesto que creen de cómo correos de cuba ahora le echa el muerto a las agencias en miami leo sus comentarios leo sus opiniones leo también si ustedes de los que tiene algún familiar que esté esperando esa paquetería en cuba dice teresa llanes por suerte yo no uso eso es pura estafa dice yuri velásquez es pura estafa mi hermano una vez me mandó 20 libras y me llegaron unos pedazos de bloque wow pedazos de bloque cuéntame son unos estafadores dice julio aquí bueno no leía el mensaje se fue gracias julio por tu mensaje gracias a todos los que se están conectando gracias a todos los que me siguen gracias a todos los que se suscriben aquí en mi canal en youtube para mí es un placer que usted esté ahí y también que comente que me deje sus mensajes gracias a todos los que se pueden sees